Buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende de donde estemos. Vamos a empezar Hawk of Ashes, tercer juego de Dark Pictures. Es Man of Midan, el del barquito. Luego tenemos Little Hawk, el pueblo. Muy bueno. Lo jugamos el año pasado. Man of Midan también lo jugué el año pasado yo. Solo. Y bueno, ahora vamos a iniciar este tercero que ha salido este viernes y lo hemos guardado para empezarlo esta noche. A ver qué tal funciona. Probamos que todo esté correcto. Como siempre, chequeamos. ¿Qué le ponemos? ¿No ojo a solas o a solas? No ojo a solas te acuerdas que era lo de cambiar de personaje, cada uno un personaje diferente. No sé qué personaje. No he visto nada de este juego. Vi el trailer de Little Hawk que nos salió y no quería ver nada más. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cogemos cada el juego a solas o a solas? No juegas a solas. A solas luego... No da igual, no lo vamos a cambiar. Ya está, o sea que es lo mismo. Porque no juegas a solas... ¿Qué pone ahí? ¿Pasa el mando con la historia con S entre 2 y 5 jugadores? ¿O en línea? No hay noches de pelis. A ver qué nos cuenta este hombre. Este buen hombre. Un jugador. Dos jugadores. Cambia la dificultad. Letal. ¡Ostras! Desafío letal. Tampoco letal. Sí, hombre. Bueno, la primera. Desafío, ¿no? Porque indulgente a lo mejor... Pero hay tontería, ¿no? O sea... No veo el aceptar. ¿Cómo es aceptar? ¿Qué botón pone? El B, ¿no? A derecha. Atrás pone el B. A editar y cambiar las dificultades. Joder, que no sé... Es que tienes que llenarlos todos. No, no, llenarlos no... Ah, vale, es verdad. No, no había que... No. Sí, son 5 jugadores. No, 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 no. No. Dos jugadores. Ya está. Coño. Naviga. Cambia la dificultad. Ya está. Continúa. ¿Qué me has puesto a mí? Porque me he puesto normal. Continúa para tomar el control. Continúa por la desac вариантos... Buena... Nena... Busca para tomararme de más afectos. ¿No? ¡No! ¡No quiero morir! ¡Silencio! Aquí tus palabras no valen. Tu sangre saldará la deuda del rey. Tu sacrificio acabará con su maldición. General Barato. Disculpe. El rey requiere de su presencia. Los dioses te sonríen. Por ahora. Llévatelo a su celda. Ya me ocuparé. ¿Qué año ponía? 2.231 a.C. 2.231 a.C. No. Son perros sin suerte. General. Deberíamos irnos. El rey. Su locura nos acabará engulliendo a todos. El templo está maldito. Antes moriría en este lugar. Que ante la plaga y la hambruna de fuera. Tenemos órdenes, capitán. El dios Luna te ha enviado a destruir mi reino. Lo sé, niña. Lo veo todo. Mira alrededor. ¿Acaso este salón no es pago por mis errores? Los dioses no se regodean en su gloria. Vienen los Gutus, general. El dios Luna los envía para destruirnos. Reuniré a nuestras fuerzas. Bien. Qué buenas traes. Hay cientos de prisioneros, mi rey. Su sacrificio llevará tiempo. Tiempo. Eso es algo que no tenemos. Da igual. La arena se nutrirá con la sangre del ejército. Y entonces se completará el sacrificio. Empezando por esta. Dime, general. ¿Ella te recuerda a alguien? Mi rey. ¿No ves un reflejo de tu propia hija en ella? ¿Qué edad tendría ahora? ¿Para? 18. 18. Esta plaga ha sido una tragedia. Mátala. ¿Qué por ende? ¿Su misión? Su misión, no decir nada. Reten... Reten... Retincencia. Yo la canto a orden. ¡Hostia! Voy a llamar jodido. ¡Hostia! ¡Qué por tener! ¡No! A ver si me digo que me ha dator ahora. ¡Ju! ¿Le ha dado? ¡Pero le ha dado! ¡Pero le ha dado! ¡Hostia! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí va. Ahí va. ¡Ah! ¡Saltar! ¡Papete! ¡Se va a hacer todos los órdenes! ¿Qué voy a hacer? Voy a dar un poquito de corazón. Bueno, en otra partida no la mataré. Si, está muerta que la va a matar. En otra partida, cuando empiece otra vez en el título del juego, no la mataré. ¿Pues esta gente lleva el rollo a las cabezas o qué? ¿Colección? Si, ¿no? Pero entonces, los que salen del ejército que van a las ruinas de estas de por ahí o qué? Que no sé qué relación tiene. ¿Cómo vas a la tira? Voy a soñar con caras hoy. ¿Qué es la tira? ¿Qué es la tira? ¿Muñecos? ¿Con cabezas? Pues con esto no la puedo. No, porque quitará las llaves y saca a parar. ¡Gracias! Sonido. 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 A Perdón. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuánto dura el juego? Sí, yo la dura, sí, en plazo. No, no, no dura normalmente estos cinco o seis o no. Nos lo pasamos hoy, ¿no? Nos lo pasamos hoy todo. Porque... Más de un por ciento. ¿Qué carajo son eso? ¿Eso era subterráneo o no? Dioses, dadme juegas. Basta, vamos a echar la purga. ¡No! 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 No, para, dale, no, 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 no ¿Qué hay ahí? ¿Qué habéis hecho los acadios para liberar tal fuerza? Estamos malditos Se han transformado los que estaban atacando con el egipcio Ataque zombie ¿Os creímos demonios? No lo erais ¿El egipcio? ¿Qué era esto? ¿Egipto no? Por ahí El rey saqueó el templo en Nipur Construye este templo para pedir perdón Pero los dioses no escuchan Y ahora él tampoco escucha Mi rey Ya eres libre de su locura Y nosotros Libre Libre para morir Este es tu templo ¿Qué hacemos? Hay una salida por las catacumbas ¿Crees que voy a confiar en ti? No, 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 no Te va a salir a mucha chorrada de letras en el diario ¡Espera! ¡No! Señor, por Dios. una torcha ¿tumba? sí para los constructores vamos como me pone esto de tranquilizarte de que no se mueva el muñeco y todo eso caigo, ¿eh? ¿ves? ya estamos uy, qué bien le voy a prender el tercer juego dios no sé por qué me salió o sea, ahora la de la taquicardia ya mismo, ¿no? iba a ser una liada de cojones se entregó al kurum ese que me aliaba ¡ay! y encima pedo un tirón ¿has pegado un tirón cío el juego ahí? y se ha quedado ¿se ha quedado un momento? no una rata grande a ver, esto va a sacar a la rata ¿cuántos murieron por nuestro rey? su sacrificio fue inútil bien los carabajos del Fismontest ¿eh? ¿eh? ¿cómo voy? lo veo ahorrar uno a juego, ¿eh? ¿por eso? ¿eh? lo veo un poco ahorrar uno ¿qué tarjeta? ¿hacer un juego cada año? eso es sangre, ¿no? los desechos de... es sangre, es sangre, es sangre es sangre mira, una tabella el pelo de ida al día presagio de... ah, pero que de ahí salía gente ¿qué dices? perdón me encontré toda una maldición pero ya la he inspeccionado no puedo inspeccionarla más por el reverso o algo no puedo cogerla no puedo cogerla no puedo cogerla no esto se llama Kurum, ¿no? mmm espérate, vamos a ver qué hay ahora que hay algo así que hay algo así pero va a hacer esto, hombre nos maldijeron nuestros propios actos ¿por qué tu rey asaltó el templo? por la misma vieja historia de siempre por oro por gloria la misma codicia pero ya está ahí hay algo no es la tablilla es de la vuelta pero ha sido aquí la puerta que hemos cerrado, ¿no? ven ayúdame ayúdame Es que así como la empujaron se hará mucha fuerza, la verdad. Esas son las catacumbas, ¿no? Esos serán los constructores. No acepto un pero el otro. Y se va a espiar el tío ese. ¿Qué es ese adorno que llevas? Nada que le concierna a un acadio. ¿Cómo salimos vivos de aquello? Respeto, arrogancia, respeto. El enemigo de mi enemigo. Es mi amigo. Ayudémonos. Estamos en opciones ahora. Es que no estás como para escoger. O como eres, o eres. Hombre, tampoco nos va a dar la mano. No, pero mientras duro el de esto, voy a ir juntos y ya está. O sea, dos besos también. Coño. ¿Qué ha sido eso? ¿Cuántas entradas hay aquí? ¡Uh! No estamos solo. ¿Qué nada cobra? ¿Cómo que no estamos solo? ¿Ya hay delantero uno de eso? Está viendo un trato todo el rato ahí delante. ¿Habrá algo? No hay nada que brille, ¿no? Y se vea, ¿no? No, me recuerda la Eterra al Dainer, ¿es esto? ¡Pumptía! Ay, coca. Es una rata, ¿eh? ¡Corre! ¡Corre más que el Kulub! ¡Corre! ¡Lo sé! ¡Acadio! No hay salida. Solo queda resistir juntos. ¡No! ¡Si corremos, moriremos! ¡Prepara el arma! Luchar, ¿no? La voy a traicionar, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Otra oportunidad! Me cago en la agua. Vale, ya me va a caer. Me cago en la agua. Vale, ya me va a caer. Me cago en la agua. Joder, hay que poner la B ahí de golpe y pum. Ya me cago. Iba a morir de todas formas. ¡Qué malo eres! ¡Es un alien! ¡Es un alien! ¡Uy! ¡Viene la canción! ¡No le ha saltado el copy! ¡Es suficiente luz, ¿verdad? ¿Mm? ¡Es suficiente luz, ¿verdad? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Te encuentras al borde del precipicio. Sobreviviendo depende de las decisiones tomadas. Serán una brújula que nos ayude a atravesar lo desconocido. Hallarás un camino de salvación o te perderás en la oscuridad para siempre. Me gustaba ir adelante. Seré muy claro. Habrá que tomar algunas decisiones difíciles. Decisiones que afectarán a las vidas de otros. Veremos en qué derivan dichas decisiones con el tiempo. Antes de comenzar me gustaría recordar que no todas las fiestas acaban de la misma forma que empiezan. Algunos invitados pueden quedar algo afectados. Pero me estoy adelantando. Soy el conservador, guardián de las historias. Mi propósito es tomar nota de todas las acciones, decisiones y también los errores. Este es mi repositorio. Está repleto de historias inéditas. Historias sobre amigos y enemigos, lealtad y traición. La vida y... La muerte. Ayudar no es mi cometido. Aunque a veces puedo ser flexible y saltarme las reglas. La misma idea ha aprendido en varias mentes. Resulta poético, ¿no? Algunas decisiones servirán para uniros y otras os distanciarán. Permíteme que te dé un consejo. A lo largo de la historia te encontrarás con ciertas imágenes. Imágenes que aluden a posibles futuros. Yo prestaría atención a su significado. Podrían predecir un futuro que hay que evitar. Sin embargo, la arena ya ha caído y no hay tiempo. Nos encontraremos pronto para ver tu avance. O tu fracaso. No hay que tomar el control. ¿Qué ha llevado todo este? No nos mates, ¿eh? Joder. Coronel, ¿buen viaje? Por decir algo. Bienvenido al Slayer. Llega pronto. Con este, con este. Disculpa o impaciencia. ¿Tú eres? Es mi asistente. Clarice Stokes. Doctora. Clarice Stokes. Colchek. Teniente. Colchek. Bueno. ¿Y la sala? Las caras no las mejoran, ¿eh? Esta gente ha cogido el molde. Es lo del primer juego y he dicho, venga. Esta la llevo yo. Todavía salta el teniente. Yo llevo a la capitana. Hay protagonismo, maldad. ¿Esta es la capitana? ¿Qué pasa, Marina? ¿No puedes más? A la gente, claro. Podría ser nuestra última vez juntos. Después de lo del punto de control, pensé, pensé que era el fin. Estas semanas, tú me has ayudado. No sé qué habría hecho sin ti. Rachel King. Ha llegado el coronel King, señora. Va a la sala de reuniones. Cinco minutos. Joder, es él. Llega pronto. ¿Tu marido? ¿No deberías sincerarte con él? Vamos, ponte la ropa. Rachel, ¿le vas a contar lo nuestro o qué? Eric y tú lleváis separados todo un año. Vuestra relación está en las últimas, ¿no? Cariño, no creo que sea el mejor momento. Una mierda. Nunca hay buen momento. Pronto. Lo prometo. Pronto. Te veré en la reunión. La que se me ha pensado en el principio, la Ashley Tisley. Esta es la Ashley Tisley. El profe de... Era donde el musical ese que bailaba. De Zac Efron y todos ellos. Ella es la rubia. No, no, no. No sabía el nombre. Digo, esa muñeca es un marco familiar. Eso, mierda. Es que el modelado de personaje, yo te digo yo, se va a estar un poquillo, pero... Te despierta un poquillo de oro. Tengo un plástico, se ve. No, no tienen... Brilla demasiado. Me alucina pensar que hace solo una semana... Antes de estar masticando el chicle, le tiene una vaca. Y borrándose a chucherías mientras un desgraciado le cortaba las uñas. Gran imagen. Ojalá pudiera ver ahora el estado de este sitio. Me hace sonreír. Tenemos a la CIA, el ejército, la marina, la DIA, las fuerzas aéreas, todos invitados. Todos quieren hacer historia. Dios bendiga, América. Ahí estás, abuelo. A ver esas repeticiones. Ven aquí. Te voy a enseñar un par de cosas. Luego. Tenemos compañía. A lo mejor la señorita quiere verme dándolo todo, ¿eh? ¿Quiere supervisarme? Desde aquí veo perfectamente, gracias. Ni caso al cabo Merwin. Es un inepto social. Todas las unidades tienen a su imbécil. Sargento Key. Este es el teniente coronel King. Lo llevo a la sala de reuniones. Vale, voy a prepararme. Allí te espero, marine. ¿Qué mosca le ha picado? Nick ha estado algo raro. Nos vimos involucrados en un tiroteo hace unas semanas. Murió una civil. No lo lleva bien. ¿Puede combatir? Ya es mayor, señor. Está listo. Yo empecé con la respuesta que no tiene sentido. Yo me... Sé que es mayor, señor. Vicentemente, ¿no? Ya se le nota. Va, estoy bien. Cuando eres oficinista no sueles comerte ninguna bala, ¿no? ¿Y este es el inigualable tío del satélite? Es tu comandante, es tu comandante. No, abajo. Ahí el otro. Eso, estaba con el otro, perdón. Teniente coronel Eric King. Y si no me equivoco, cabo, eso me convierte en tu comandante. ¿Estás de coña? Mierda, no estás de coña. Pues está bien hecho. Dale al coronel acceso completo. Bastante flojo así el comandante. Yo lo he funcionado. Yo que tú, no me pondría cómodo en ese escritorio. Por listo. Ya veréis. Cuando la zorra mayor se entere de esto, se va a cabrear. Es mi mujer. Estás hablando de mi mujer. No lo sabía, lo siento. Por no, vaya. Bien hecho, crack. Joder, haciendo amigos. Entre el otro que está tirando en ese nombre de mujeres y estos dos. No se sabe ni uno. Lo van a cargar. Tres de tres, ¿eh? La que está liado. Es fuerte, ¿eh? Y si se tiene ese nombre, ¿por qué será? ¿No es? El otro no será el único, a lo mejor, ¿no? El cornudo mayor. Te dejo con los tecnicismos. Es yo es ti. Y yo a ti cargar con los trastos. Oh, un trato hecho. Ah, vale, qué cositas que brillan. ¿Qué es eso? Te voy a ir a la escritoria, ¿qué? ¿Y eso? ¿También? Justamente eso. Imagino que a Saddam le gustaría darlo todo en la vista. ¿Crees que si su cosita de baile le pisaba la guardada? ¿Eh? ¿No puedes girar? No me sorprendería. No puedes girar. ¿Cómo? No te cuento de nosotros. No me pierdas el pie. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿No da tiempo a nada? Joder. ¿Qué viene? Coronel King. Señora King. Es mi equipo, Eric. Si quieres una reunión, lo hablas conmigo primero. Debí avisarte de que adelanté la reunión. Culpa mía. La cosa ha empeorado. Tenía que actuar rápido. Mi deber es ir un paso por delante, por mi equipo. Lo entiendo, Rachel, pero las órdenes vienen de arriba. ¿Órdenes? Ahora soy el comandante. No quería que te enteraras así. En serio. Lo siento, Rachel. La verdad es que lo dudo bastante. De la central de operaciones. Confirma que el teniente coronel King está al mando de la operación. Necesito conectarme a la red. Te daré acceso. ¿Nombre? Doctora Stokes. Llámame Clarice. Doctora Stokes, prepara la presentación. Pocas unidades tiene, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Arte moderno? Son imágenes del programa altamente confidencial, Calus. ¿Y debería saber qué es eso? Es un sistema satelital térmico que he ideado. Oh, qué impresionante. Por favor, siga ideando. ¿Te comportas así en todas las reuniones, Cabo? Los chicos necesitan un respiro, señor. No hay malicia. Muy bien. Los barridos del satélite en la zona bélica han destapado una supuesta instalación subterránea. Evidentemente es necesario investigarla a fondo, pero quizá podría ser el almacén de armas químicas de Saddam. Te tenemos, cabrón. El mando central ha dado luz verde a la incursión para incautar cualquier arma. Las hostilidades habrán acabado, pero quedan grupos de la Guardia Revolucionaria en todo el país. Podrían usar las armas en cualquier momento, así que nos toca actuar. El ejército nos llevará en helicóptero. A nuestra llegada, el teniente Kolchek liderará el asalto. Cuando la zona esté asegurada, realizaremos la inspección. Escuchadme. Ha habido un cambio de liderazgo, pero la pericia operativa y los conocimientos del terreno de Rachel siguen siendo útiles. Vendrá con nosotros. Y quiero que la tratéis con el mismo respeto. ¿Preguntas? ¿A qué coño esperamos? Vamos. Hablamos de territorio tribal, coronel. No se confunda. Son salvajes. ¿Imagino que habrá apoyo aéreo? Los pájaros llamarían mucho la atención. Entramos y salimos. Rápido. Eso es justo lo que me dijo tu madre. Cuidado, chaval. Si no la llego a sacar rápido, sería tu papito. Vale, ya basta, Merwin. Señor, ¿qué piensa? Seguridad. No puede tener seguridad. Cuantos menos, mejor. Si todo se tuerce, daré la orden para alargarnos. Con el debido respeto, creo que se está equivocando. Con el debido respeto, teniente Kolchek. La decisión no es tuya. ¿Te parece normal? Merwin tiene razón. Si hay demasiados helicópteros, llamaremos más la atención. Estás bien amigos, ¿eh? Cualquier duda, venid a verme luego. Sin contacto hasta recuperar las armas. Si no contactamos en 24 horas, el mando montará el rescate. En 24 horas se puede liar. Deja ya de lloriquear. Es mi opinión, nada más. Entramos en guerra por esto. Es lo que nos hace levantarnos cada mañana. Damas y caballeros, no dudéis que así evitaremos que Saddam use estas armas. Tenéis una hora. Retiraos. Porque mueven tanto la cabeza. Y otro solo con la cabeza agachada pone mala. ¿Eh? Clarice, ayúdame con esto. Claro. No sé. Algo me escama. Siento un cosquilleo en la nuca. Ah, pobrecito. Ven, un masaje te quitará todos los males, ¿eh? Va en serio. Tengo un mal presentimiento. Es lo que ocurre cuando pasas mucho tiempo con Eric. ¿No puede hacer nada? Descargaré los últimos datos del satélite. Puede quedarse a solas con él. Gracias, Clarice. Eric. Tenemos que hablar. Quiero contarte algo. Que sepas. Que no fue decisión mía quitarte la operación. ¿A qué le pones, eh? Ah, no, si eres tú. Vale, eres tú. Lo tenemos. Todo el que he viajado estos años. Está listo. Está listo. Esta es la oportunidad que esperábamos. No va de nosotros. Solo quiero que todo vuelva a ser como antes. Las cosas... No nos iban muy bien. Antes nos fue peor. Mucho peor. Nada ha cambiado, Eric. Lo sabes. Tú y yo. Ya no hay nada. Se acabó. Por favor, Raid. No digas eso. No llevas el anillo. Eh, cuidado con eso. Ah, mierda. Lo siento. ¿Qué hay en el maletín especial? ¿Qué coño es eso? Luz ultravioleta. Es para buscar explosivos. A ver. No. ¿Cuánto le queda a la descarga, Clarice? Lo necesito ya. ¿Le vale que sean cinco minutos? Descargando los datos. Bien, deja que mire los mapas. No es el mejor ancho de banda. Hacemos lo que podemos. Firma el 1348. La solicitud de equipo. Me lo... Ah, claro. Comprueba el equipo. Dos veces. Entendido. Ya saca la cadena, ¿no? ¿Eh? Ya saca la cadena. Lleva el anillo. Sí, ya. Estoy poniendo nervioso el que es Silbot. No se va a buscar cositas que brille. ¿Qué está en el medio? No al fondo. Arrete. ¿Pero qué es esto? Es lo que creo que es. Fósforo, señor. ¿Fósforo blanco? Para hacer pantallas de humo. Nada más. No, vamos a ver. No están autorizadas. Si infringimos la convención sobre armas, seremos como Saddam. No las autorizaré. Vaya mierda. Necesitamos toda la ayuda. Sargento Key. Creo que estás algo confundido. Era una orden, no una sugerencia. Entendido, coronel. Aquí al coronel se lo pasan por el forro, ¿no? ¿Todo bien? Sí. Bueno, lo vas ensasado porque sabe lo que es. ¿Qué de eso es? No, no. Pero que todos dan su opinión. Te está pidiendo opinión. Es un mando, o sea. Eso ya lo vi. Izquierda. La talba esa, ¿qué? Que me están poniendo muy nervioso del silbido, con... Bueno, y que tiene que haber silbido con una cosa o con otra. ¿Eh? 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 Nada. Daya, derecha. No sé si es el informe que ha leído ella, ¿no? Que la autorizaba, ¿eh? Eh. Ya. Vale, ¿y? ¿Está que salen? ¿Y esto para qué cojones es? Hay que ir ligeros. Debemos estar listos. La instalación es subterránea. Un arnés, ¿no? Es más seguro así. ¿Qué sí? Si quiere más seguridad. Hacen falta más tiradores. Cabo, ¿te dan miedo las alturas? Habla un huevo, un ratito. Soy de reconocimiento. He entrenado en altitudes altas. Y también salto en paracaídas. Circunstancias en las que más de uno se echaría a llorar llamando a su mamá. Impresionante. Que no sean solo palabras, marine. De escalada, puto chupatintas. Eso ya lo vean. Sí, a la izquierda. Había la otra pizarra, ¿no la has visto? ¿Aquella de allí? ¿Aquella de allí? Y es que se callese, por favor. Mira, se va a pasar y ya está. Tiro el tromado del rey. ¿En serio? ¿Cogeremos a Ali el químico en este sitio? Si anda cerca, lo atraparemos. Así casi vale la pena arriesgarse. ¿Casi? Bueno, preferiría seguir como oficinista. He oído cosas macabras de la frontera. ¿No quiere el apoyo aéreo? ¿Y si los necesitamos? Contamos con el factor sorpresa. No pienso permitir que nada salga mal. Por favor. ¿Y si paramos un momento y lo pensamos? He tomado una decisión. ¿Te sientes con suerte, Cabo? Mis padres tenían un caballo. Suerte. Se escapó. Apuéstate la granja. Creo que todo irá bien. Ojalá fuera tan optimista. Por favor. Cinco minutos más largo. Es que cinco minutos, ¿no? Al helicóptero. ¿Qué? ¿Qué? Tienes algo en mente. Te lo noto muy bien en la cara. ¿Qué opinas de él? Voy a asumir que hablas del capitán. Es majo. Pero ser majo aquí no basta. ¿Qué opinas de él? Tiene la cabeza en otro lado. No. Un accidente. Vale, ese lo llevo yo. ¿Quién es ese? No, no sé. ¿Quién era ese? Pues ese. ¿Qué tal hay bombones? Ah, vale. Estos son de... Vale, esto solo ha de ir aquí. Les va a pasar lo mismo que los otros. Se van a juntar allí en las cotacumbas esas. Y me tienen que ayudar. No. La verás. ¿Cómo va a ser eso? A verás. A verás. A verás. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Iniciatura de mitología. Te trae, ¿no? Te lo ha escrito a él, ¿no? No, mira, te quiero papá, ¿no? Te quiere papá. ¿Por eso? Las cosas salían mal, ¿eh? ¡Oh! ¿Te da la madre o...? Es que las fotos son malas. No sé. La habitación, ¿no? El regalo. Que voy a abrir el regalo. Traigo y lo abro, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pongo de una manzana. ¿Y dónde está la habitación? Espera, ¿esto? La que pasaste antes, ¿no? La puerta aquí, ¿eh? Si solo hay... La cocina... ¿Solo es la entrada? ¿Por aquí entra este hombre? ¿Ahora? ¿No tiene más esta casa? No tiene más, coño. Se tiran ahí. Ah, vale, vale. Que hay paz para aquí. Hostia. ¿Por qué no tienen ahí? Tiene hasta cortos lavadores. ¿Por qué? No hay bañera. Esa es la deslavadora. Zen. No sé si hubiese miedo. Está pensando en Inglaterra. Van a traer un libro. Ahí quiere... A ver, ¿no? Y tiene marcado ahí un demonio. ¿Y eso qué es? Una bruja aquí. Una... Una... Joder, que me ha entrado. Mira, el muerto de lagones. Mira, bueno, ha recorrido el mapa, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Relojes? ¿Qué malos relojes? Hola, ¿qué tal? Hola, soy Salim. Salim. Salim Garkun. Abú Zén. ¿Tú claro. ¿Rigiat? Sí, ¿vergat? Él... Zén con... con... ¿Cómo con tu? ¡Tare! Sí, ¡Tare! Hemos con nosotros. ¿Vale? ¿Vale a tomar el autobíaco? ¿Vale a todo bien? No, no. Todo es todo, era lindo. ¿Vale a mí la deuda? ¿Vale a tuya? ¿Vale a tuya? Cuando llegué, me pregunté por mí. ¿Puedes decirme que cuando llegué? ¿Vale a tu padre? ¿Vale a tu padre? ¿Vale a tu padre? ¿Vale a tu padre? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.